Música Bienvenidos, este es el programa de cocinar. Me llamo Alejo, esta es Juan y Pancho. Vamos a hacer la cena y pasta. Vamos a empezar con la ensalada de espiguetis. Música Llena la olla con agua, entonces hirve la agua para 10 minutos. Música Ponga tallarines también. Basti las pastas en el agua hirviente. Música 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 Entonces, divierta la mezcla. No, dinosaurs. Entonces, salpica el astruzo en la mezcla. Entonces, calentar el horno para 4225 centígrados y ponlo para 15 minutos. Tú necesitas agua caliente o la chocolate. Entonces, metí una cucharada de agua y dos de mantequilla. Es desgaste. Sí. Vente la combinación. Y ponlo en la microlindas por 45 segundos. Entonces, pon media de la mantequilla de la olla y ponlo en la microlindas para 15 segundos. Si, ponlo en el microlindas. Ponla crema de cacacuates. Y... Alamesla. Mira, oja. Bien, no eres. Bien, no eres. Méscola. Bien, te va. Méscola. Pasión en Eloia. Esta aburrida. Nos... Necesita música. Méscola. 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 ver el noticia Finalmente, pongalo luego en el restaurante de la puerta durante 30 minutos Gracias por su atención, adiós Ya del próximo tiempo ¿Peroías, si? Vamos a ir en la cama Vamos a ir nacer No sabemos lo que se ha. ¡Suscríbete! 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 Alright, we got some ideas now? Or did you forget, did you forget how to pour milk into a cup? Do you need a fork for that too? I don't do it! I don't do it! Did you? Did you?